Visitamos esta semana el Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA, con sede en Córdoba, Excelencia Científica en el Sistema Agroalimentario Nacional. Los invitamos a compartir el presente informe. El CIAP del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, es uno de los centros de investigación de excelencia del Sistema Agroalimentario Argentino, con inserción regional, nacional e internacional. Su misión es desarrollar conocimientos e innovación tecnológica destinados a prevenir o mitigar los efectos bióticos y abióticos sobre la productividad de los cultivos y recursos naturales vegetales y aumentar la eficiencia de los sistemas de producción animal del chaco semiárido. El Centro de Investigaciones Agropecuarias está integrado por el Instituto de Patología Vegetal, IPAVE, el Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales y el Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido. Los dos primeros institutos tienen sede en la ciudad de Córdoba, mientras que el último se encuentra emplazado en la localidad de Leales, provincia de Tucumán. Bueno, el Centro de Investigaciones Agropecuarias, el CIAP, del INTA, tiene sede en la ciudad de Córdoba, acá en Camino 60 cuadras. El centro tiene tres institutos como unidades operativas, dos también acá en la misma sede del centro y tiene un instituto en la localidad de Leales, en la provincia de Tucumán. Bien, el CIAP depende directamente de la Dirección Nacional de INTA. Los centros de investigación de INTA, son seis centros de investigación, dependen todos de dirección nacional y tenemos la misma jerarquía y la misma institucionalidad que los centros regionales. Simplemente que nosotros, como centro de investigación, tenemos institutos que son disciplinarios, abordamos diferentes disciplinas de las ciencias agropecuarias, en este caso, nosotros, la patología vegetal, la fisiología, los recursos genéticos y la investigación animal. Bueno, en todo el centro tenemos alrededor de 260, 270 personas, lo que pasa que es dinámico, porque tenemos muchos convenios con universidades en donde los estudiantes hacen sus pasantías y sus estancias aquí. Entonces, alrededor de 260, 270 personas y acá en la sede de Córdoba, alrededor de 150 personas son los que trabajan en épocas normales. Generamos información para la producción agropecuaria, investigación básica, fundamental y aplicada y hacemos alianzas estratégicas con otras unidades de INTA, con las estaciones experimentales, o bien a través de convenios de vinculación con empresas, a las que les proveemos de información a partir de las capacidades disciplinarias que tenemos en nuestros institutos. A partir de una demanda concreta que puede ser generada por el sector, por organizaciones de productores, por empresas o por detectadas por los mismos investigadores, se hace normalmente un proyecto, a partir de ese proyecto se ven cuáles son las necesidades que requiere para llevar adelante el proyecto y se hacen alianzas que pueden ser internas, ya te digo, con la misma institución o bien con diferentes organizaciones productivas. A partir de esas demandas requiere la formación de recursos humanos y esa es una fortaleza que tenemos en nuestros institutos, la formación de nuevos investigadores que atiendan necesidades del sector. Uno de los proyectos es el mejoramiento genético de Algarrobo, por ejemplo, es una temática que ya de larga tradición en el Instituto de Fisiología Vegetal y Recursos Genéticos, que tiene sede acá en Córdoba, a partir de este programa se busca germoplasma de Algarrobo adaptado para diferentes condiciones de producción. Inclusive a partir de ese programa de mejoramiento salen los Algarrobos que hoy estamos proveyendo a la provincia de Córdoba para su plan forestal. El carbón del maní se aborda en forma prioritaria desde el Instituto de Patología Vegetal, en donde se estudian desde la diversidad genética del patógeno del hongo que lo produce, como la distribución en el campo, se hacen los mapeos de la intensidad de la enfermedad y se buscan estrategias de manejo, estrategias químicas, estrategias biológicas y todo lo que le podemos ofrecer como herramienta para disminuir la incidencia de la enfermedad en el campo. Tenemos más de 30 proyectos en diferentes cultivos, en diferentes temáticas y muchas veces se hace investigación básica con plantas modelos, estudiando mecanismos, por ejemplo, mecanismos de resistencia a sequía, mecanismos de resistencia a salinidad, en donde se estudian en plantas modelo que luego se van a llevar a plantas o a cultivos comerciales. ¡Gracias!